El arte y el ajedrez, piensa un momento en el complejo proceso que ocurre en cada partida de ajedrez para que se lleve a cabo, desde la historia y la vida de los ajedrecistas, hasta la manera en la que se vinculan las comunidades en cada juego y evento al respecto. También los momentos que se viven durante el proceso de la partida, las tomas de decisiones intensas o no, y los improvisos que se ven reflejados en la posición que adquieren las fichas durante el juego. La posición final de las fichas es el resultado de estos procesos, es la obra concluida, pero como puedes ver no es ni de lejos la parte más importante ni interesante de las partidas de ajedrez. ¿Qué sentido tendría observar un tablero de ajedrez con la partida ya terminada así sin más? A través de esta analogía es más fácil entender por qué el arte no es reducible al producto final. Cuando tú ves arte no estás viendo solo una imagen o un producto bonito, estás viendo historia, filosofía, simbología y tradición, estás viendo al autor y su vida, y a las comunidades que enmarcaron el contexto de esta obra, pero también cuando ves arte observas las posibilidades de creación de nuevas realidades en torno a ella. Gracias por estar aquí.